Si empiezo a caer, me voy a cantar Y si no puedo creer, será porque eso es mío Para ser quien creó, imitar a mi lo ideal Ya que si soy sincera, te vas a tratar de hablar Debo dejarte, debo dejarte vivir Nada puedo razonar, debo dejarte vivir Si empiezo a caer, me voy a cantar Por acá, me voy a cantar Toda vez que diría yo, habré de alguien más Cuando me sientas soltar, me diré con la cintura Debo dejarte ir Debo dejarte ir Ya no puedo razonar Debo dejarte ir 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 Pero de un cuarto y... ¡Gracias!